Estudios Centrales en Managua. Estás viendo CDNN23 con programación informativa. Continuamente su programa de entrevistas, ahora me acompaña aquí en estudio el periodista Eric Ries José, quien es director de la revista Ascenso, que es la revista que está circulando desde hace unos dos meses y que ya en los próximos días va a estar su segundo número. Gracias Eric de haber aceptado estar aquí con nosotros comentándonos sobre esta revista. Muchas gracias a usted Plinio por invitarlo, un verdadero placer estar con usted. Y bueno, sí, contentos de que ya la revista Ascenso Nicaragua ya está en manos de toda Nicaragua, está en manos de muchos clientes, de muchas empresas, de diplomáticos, de turistas, de los poderes del Estado y de los empresarios que le han dado la bienvenida y pues nosotros bastante contentos de estar poniendo este producto en el mercado. Es nuestro primer producto de nuestra empresa de publicidad, Ascenso Producciones. Ahora, cuando vi la figura, decía yo antes de que entráramos al aire, vi a José Adán Aguerri, sin lugar a dudas, dentro de la empresa privada, a uno de los personajes que lidera este sector empresarial, ¿a qué se debió la decisión de decir, hombre, comencemos y comencemos con este personaje? Sí, porque más allá de que pudiera verse como algo, como bien dijo usted, algún proyecto de campaña de él que se dio alguna propaganda política, José Adán Aguerri ha sido muy importante porque ha sido uno de sus elementos fundamentales para que funcione este llamado consenso que existe entre empresa privada, gobierno y trabajadores. Y es por eso que a él le pedimos que nos apadrinara prácticamente nuestra revista y él aceptó gustosamente hacer la primera portada y básicamente por eso. Ahora, la idea va a ser tener en portada a personajes así de este nivel, de estas características, porque digo que publicitariamente uno pudo haber puesto como Chano Aguerri, su hermano, el hermano casualmente, o sea, una muchacha, para llamar la atención, ¿verdad? Entonces uno dice, ¿cuál es el perfil que usted quiere darle a las portadas y al contenido de la revista, propiamente dicho? Personas que tengan el éxito como su estandarte, ¿verdad? José Ana Aguerri, que representa la empresa privada. Mañana mismo, que es miércoles, estará ya nuestra segunda edición de agosto. Lucy Palma, que es la dueña de la tienda Swarovski en Nicaragua, es la que va a estar en la tercera edición. Esa Swarovski es una de unas pulseras, una cosa. La tienda de joyas, joyas en Sueca, bastante famosa y de gran calidad y bastante caro, pues, el producto. Y ella invirtió 100 mil dólares y está en Nicaragua ahora con su tienda Swarovski. Ella va a estar en nuestra portada. Acaba de entrevistar a Héctor Lacayo, el presidente de la Cámara de Urbanizadores. Él también es una de nuestras víctimas para estar en nuestra portada porque es gente que está pensando que el país puede hacer más de lo que ya se ha hecho y gracias a Dios, pues, estamos en esa etapa. Nos alegra mucho y es por eso que tenemos esta publicación en el mercado ahorita. Ahora, estaba viendo que otra de las novedades que tiene es que es una revista bilingüe, ¿verdad? Que es un gran esfuerzo poder tratar de traducir y para ampliar los públicos. Ahora que están viniendo muchos inversionistas del país que vean algo en el lenguaje principal para los negocios, que es el inglés. Estas revistas tienen a veces esa connotación. Aparecen y por la falta de apoyo o porque los mercados no los aceptan tan fácil, dice, se estancan. ¿Cuál es la clave del éxito, creo usted, que va a tener en esta producción que está haciendo junto con otros compañeros, entiendo, ¿no? Que estaba leyendo por aquí. ¿Cuál es la clave del éxito? ¿Por qué cree que va a pegar? El contenido, don Plinio. El contenido es importante para nosotros. Estamos dedicados a hacer una revista, una publicación que no sea solamente un panfleto o un folleto en el cual usted va a ver su anuncio y de vez en cuando lo va a encontrar en algún restaurante, etc. Nosotros le ofrecemos a nuestra clientela productos de gran calidad. Mencionaba usted la cuestión de que somos bilingües, en inglés y en español. No es algo sencillo, como bien lo decía. Lo estamos logrando. Estamos ofreciéndole al público artículos de gran calidad. Nuevas inversiones, nuevos proyectos, nuevos negocios, inversionistas, turistas que vienen al país confiando en que se van a encontrar con una nación que les dé la bienvenida y que los mantenga cálidos acá. Y es por eso que nuestra revista va a encontrar artículos sobre lo que está sucediendo en el país. Nuevos hoteles, como el Hotel Hyatt, que es uno de nuestros puntos de distribución. Cómo están mejorando otros centros comerciales, como el Centro Comercial Managua, que queda cerca acá de las instalaciones de CDNN23. Cómo están creciendo otros centros comerciales, como Metrocentro, que en la próxima edición va a estar acompañándonos. Y cómo inversionistas como Michael Kopp, que es el dueño de Gran Pacífica, lleva más de 20 años estando acá en Nicaragua y continúan invirtiendo. Y eso es lo que nosotros le ofrecemos a la gente. Alto contenido para que esta revista no sea solamente, como decíamos, un folleto. Que sea algo que compita a nivel internacional. Y para terminar de detallar nuestra publicación, Uriel Nahum, que es editor en jefe de la revista Forbes Centroamérica, es uno de nuestros columnistas y de nuestros principales asesores. Y en la edición de agosto de 2016, que repetimos, ya estará en sus manos mañana, él nos entrega una columna que dice Nicaragua, la sorpresa. Y habla de cómo Nicaragua está sorprendiendo a todo el mundo en el exterior por ser un país que ofrece las condiciones para invertir y para hacer muy buenos negocios. Yo quiero felicitarlo, Erick, que haya hecho. Sé nosotros que desde esta familia también hacemos producciones escritas, sabemos el esfuerzo que hay que hacerlo, ¿verdad? En la frecuencia, en los problemas del tiraje, en los problemas que se tienen a la hora de editarlo, en andar buscando lo más importante, que apuesten a invertir en ella. ¿Verdad? Entonces, creo que va a ser un esfuerzo que lo debe mantener. Y particularmente esa recomendación es español-inglés, ¿verdad? Y entonces pueden ustedes darle a los que hablan otro idioma para que se la lleven. Porque a veces le damos muchos documentos solamente en español y no lo saben ellos gozar la información que puede estar ahí. ¿Algo final que quiera decir, Erick? Le dejo la cámara. Sí, estamos haciendo un gran esfuerzo por sacar nuestra revista Ascenso Nicaragua, se la repetimos. Apóyennos porque es un proyecto independiente. Yo soy periodista de Canal 8, trabajo en Economía allá. Muchísimas gracias a Don Plinio por poner a su competencia acá, ¿verdad? Pero bueno, todos somos amigos y hermanos y colegas. Y bueno, estamos en el aeropuerto, estamos en el Centro Comercial Managua, en Metro Centro, en el puerto de Salvador Allende. Es una revista de distribución gratuita. Ya llegamos a Miami y también vamos a estar en septiembre en España, donde vamos a mandar revistas para que allá vean cómo Nicaragua está creciendo y cómo estamos en ascenso. Así que, contamos con todos ustedes. Gracias nuevamente, Erick. Gracias también a ustedes, amigos televidentes. Estén pendientes de los noticieros y continuamos con más por el canal de noticias de Nicaragua. Cambia todo, cambia, 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 cambia todo, cambia, cambia el sol en su carrera. Cuando la noche subsiste, cambia la planta y se viste de verde la primavera. Cambia el pelaje la fiera, cambia el cabello el anciano. Y así como todo cambia, que yo cambie, no es extraño, pero no cambia mi amor. Por muy lejos que se encuentre, ni el recuerdo, ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Y lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana. Así como cambio yo, en esta mini Nicaragua. Transmitiendo desde sus estudios centrales en Managua. Estás viendo CDNN23 con programación informativa.